La Copa América 2019 está cada vez más cerca. Pero antes del torneo de selecciones, los referentes colombianos deberán definir varias situaciones individuales y con sus clubes en las diferentes ligas en Europa, algunos incluso buscando títulos. James Rodríguez, futuro y un doble TL, 10, de las selecciones sin duda el jugador que más puntos tiene por definir antes del debut de Colombia en Brasil 2019 ante Argentina. En la parte colectiva, Bayern está a tres fechas de conseguir el título de la Bundesliga, el séptimo de manera consecutiva, de ganar todos sus partidos levantará el título sin importar los resultados del Borussia Dortmund, que es segundo y está dos puntos por debajo. A esto se suma la final de la Copa de Alemania, que la disputará el 25 de mayo ante RB Leipzig y ahí podría conseguir el doblete. En la parte individual también tiene dos aspectos por aclarar. Por un lado está la lesión que sufrió este último fin de semana ante Nürburgring. James apenas pudo disputar 15 minutos y según su entrenador es un problema en el gemelo. Finalmente está el tema de su futuro. Aún no está definido si el club bávaro hará uso de la opción de compra, si deberá volver a Real Madrid para buscar otro equipo o se quedará en España. La fecha límite es el 15 de junio, el mismo día que Colombia debuta en la Copa América. Partidos que le quedan a James. Bundesliga, fecha 32, Bayern vs. Hannover, 4 de mayo Bundesliga, fecha 33, RB Leipzig vs. Bayern, 11 de mayo Bundesliga, fecha 34, Bayern vs. Frankfurt, 18 de mayo final Copa de Alemania, RB Leipzig vs. Bayern, 25 de mayo Falcao. El problema del descenso no ha sido una temporada fácil para Falcao y el Mónaco. El equipo ha estado en los últimos lugares en Francia y cuando parecía que el peligro del descenso estaba resuelto volvió un bache y las diferencias se recortaron. En este momento está a 4 puntos y un partido menos de caer en el penúltimo lugar, por eso el juego del miércoles ante Rennes será clave para alargar la ventaja y no tener problemas en las últimas 4 jornadas ni con el descenso directo ni con el repechaje. El Tigre arrancará mayo buscando olvidar el mes de abril, en el que no anotó goles. Partidos que le quedan a Falcao. Ligue 1, fecha 34, Rennes vs. Mónaco, 1 de mayo Ligue 1, fecha 35, Mónaco vs. Seine Tien, 5 de mayo Ligue 1, fecha 36. Nims vs. Mónaco, 11 de mayo Ligue 1, fecha 37, Mónaco vs. Amiens, 17 de mayo Ligue 1, fecha 38. Nice vs. Mónaco, 24 de mayo David Ospina, un partido para definir su futuro el préstamo de David Ospina al Nápoles se puede convertir en una compra definitiva en la próxima fecha. Si el colombiano juega un partido más de los 4 que le quedan, el club se verá obligado a pagar 4 millones de euros al Arsenal y ficharlo. Esto es lo más importante para el portero de aquí a terminar la temporada, su club ya no tiene opciones de título y el puesto para la siguiente Champions League lo confirmará con una victoria más. Partidos que le quedan, Serie A, fecha 35, Napoli vs. Cagliari, 5 de mayo Serie A, fecha 36, SPL vs. Napoli, 12 de mayo Serie A, fecha 37. Napoli vs. Inter, 19 de mayo Serie A, fecha 38. Boloña vs. Napoli, 25 de mayo Davinson Sánchez, por una final de Champions aunque haya perdido continuidad en la Champions League, Davinson aún es hombre importante para el Tottenham. El colombiano y su equipo afrontarán las semifinales del torneo europeo ante Ajax, buscando dar la sorpresa e ir por un título que no tienen. El central se convertiría en el primer jugador de nuestro país en disputar una final de Libertadores, Europa League y Champions. En cuanto a la Premier, a los Spurs les quedan dos fechas para concretar su tercer lugar en la tabla de posiciones. Partidos que le quedan a Davinson. Champions League, semifinales Ida, Tottenham vs. Ajax, 30 de abril Premier League, fecha 37. Bournemouth vs. Tottenham, 4 de mayo Champions League, semifinales Vuelta. Ajax vs. Tottenham, 8 de mayo Premier League, fecha 38. Tottenham vs. Everton, 12 de mayo Champions League, final, posible partido, 1 de junio Juan Cuadrado, más minutos, mejor nivel ya todo está definido para Juventus con el título de la Serie A y eliminado de los demás torneos. A Juan Guillermo Cuadrado le queda solamente pensar en él, recuperar su mejor nivel después de estar cuatro meses fuera por una lesión en la rodilla. El técnico Maximiliano Alegre le ha dado minutos en los partidos más recientes y ha tenido algunos buenos momentos, así que para llegar en su mejor forma a la Copa América deberá seguir aprovechando estas oportunidades. A esto también se suman algunos rumores de mercado, que aseguran que dos equipos de la Premier League lo están buscando. Partidos que le quedan a cuadrado. Serie A, fecha 35, Juventus vs. Torino, 3 de mayo Serie A, fecha 36, Roma vs. Juventus, 12 de mayo Serie A, fecha 37, Juventus vs. Atalanta, 19 de mayo Serie A, fecha 38, Sampdoria vs. Juventus vs. Juventus vs. Juventus, 25 de mayo Let's Blockades.